Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Ángel Spain, vuestro canal de hormigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya empieza el frío, ¿eh? Estamos aquí, mirad qué tiempo hace, que va a llover y todo. Pues nada, como empieza el frío, ya sabéis que muchas de nuestras colonias se van a poner a hibernar y qué mejor que hacer un poco de bricolaje. Nos podemos hacer un hormiguero, hacernos la caja de forrajeo que siempre hemos deseado... Podemos hacer muchas cosas. Con este vídeo os propongo hacer un hormiguero de Aiton. El Aiton es un material que no lo habíamos hecho nunca aquí en el canal y sé que os va a encantar. Sobre todo por la forma de hacerlo. Lo vamos a hacer con una herramienta súper conocida por todos, que es el típico cepillo de dientes, haciendo una pequeña modificación. Y ya veréis qué herramienta. O sea, esto va a ser un antes y un después en los hormigueros de Aiton. Solo tenéis que afilarlo un poquito y os va a dejar alucinados porque va al detalle. Hace cosas increíbles y la verdad es que va muy poco a poco. Va haciendo un movimiento, va haciendo así, pero a una velocidad increíble. Y eso que hace que trabajes muy despacito pero al mismo tiempo te vayas comiendo Aiton. Ya veréis, en el vídeo lo vais a ver perfectamente. Y nada, lo de siempre. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis apoyarme, suscribíos al canal, darme muchos likes y seguiremos investigando para hacer cosas tan chulas como esta. Venga, espero que os guste y sobre todo en los comentarios, poned en los comentarios qué os ha parecido esta herramienta. Que sé que os va a gustar a todos. Venga, saludos. Por cierto, se me olvidaba. Tenemos un proyecto que vamos a hacer tres youtubers de diferentes partes del mundo. Y vamos a hacer un proyecto en conjunto. Vamos a presentar un vídeo, lo más seguro es que sea el 25 de octubre. Estaros atentos a mi canal y al de ellos, que los pondré aquí en la caja de información. Echarle un vistazo el día 25 porque yo creo que el día 25 lo subiremos. Y es un proyecto, vamos a hacer un hormiguero de Aiton en vertical. Cada uno a su manera y su forma. Y a ver qué os parece tener diferentes formas de hacer hormigueros de diferentes partes del mundo. Va a ser algo súper chulo y lo vamos a presentar al mismo tiempo los tres, cada uno en su canal. Venga, saludos y sobre todo apoyar este tipo de vídeos. Gracias. 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 Gracias.